Ornella Giacomi, desde Córdoba, en el aire. Bienvenida, Ornella. A esta compañera la conozco. Nuevamente, feliz Juan Domingo para todos. La verdad es que si tengo que hablar de lo que fue la coyuntura política de la provincia en esta semana, y si bien es algo que a lo mejor es una preocupación constante, lo que ha transversalizado esta semana tiene que ver con seguridad e inseguridad, con gobernabilidad, y también con muchos números que les voy a estar compartiendo, así que considero imprescindible comenzar compartiéndoles. La semana pasada, nada más el miércoles 20 de noviembre, en Colón y Cañada tuvo lugar la 18ª Marcha de la Gorra, donde personas autoconvocadas, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, culturales, y muchos más, no se reunieron en esta provincia para denunciar lo que es la violencia estatal y las políticas de muerte, en un contexto donde viene creciendo notoriamente lo que es la crueldad, y donde tenemos como premisa, primero en nuestra sociedad, la violencia de la indiferencia, este mirar no para un costado, y ser indiferente, que vienen haciendo un repliegue generalizado en la provincia. Estoy hablando de lo que es una movilización antirrepresiva en Córdoba, y que luego se expandió, nació acá, y se expandió a lo largo de todo el país, para lo que era denunciar no la violencia, las detenciones arbitrarias, y nació allá por el 2007, con una pregunta que era muy sencilla, ¿por qué tu gorra sí y la mía no? Y esto tiene que ver con el controvertido código de faltas que teníamos en la provincia de Córdoba, y donde siempre fue muy discutida y repudiada lo que era la figura del merodeo, así que este movimiento que viene luchando en la calle tiene más de 17 años, y la consigna de este miércoles fue muy particular, y fue la yuta quema nuestro fuego sea viva. Bajo esta consigna se dio esta cita para movilizarse contra lo que es el amplio despliegue del aparato de la violencia estatal que viene atacando a muchísimas existencias en nuestra provincia. ¿Cómo es la consigna? La yuta quema nuestro fuego sea viva. Si la yuta quema nuestro fuego sea viva. Bien. Exactamente, y fue la primera movilización que se da durante la gestión de Martín Charchora, y si hablamos de personas, porque no me gusta hablar de números, tenemos a 20 personas que han fallecido en manos de la violencia policial acá en la provincia, y hablamos de 6 a 7 muertes intramuros, y tenemos un amplio despliegue de seguridad en la provincia, bajo la premisa primera, pareciera, de lo que es la represión, y donde muchas veces los medios venden miedo para que el ciudadano acá compre seguridad, ¿no? Y también considero, no quiero ser reiterativa porque lo digo cada domingo, que es menester mirar muchas veces lo que sucede en la legislatura, porque mientras por un lado, ¿no?, cientos de cordobeses denunciamos, ¿no?, lo que es la violencia institucional y el aparato represivo, no me quiero olvidar de que hace menos de 12 meses el oficialismo cordobés lo que hizo fue modificar hoy lo que se conoce como el código de convivencia, dándole la herramienta total de la mera subjetividad a lo que es la policía de Córdoba, entonces si ven a dos o tres pibes que son de barrios, acá en el centro, cerca de un local comercial, se les brinda, ¿no?, la potestad, y bajo la mera subjetividad, reitero esto porque realmente esa modificación está basada en la subjetividad, ¿no?, de poder retenerlos, de poder quitarles sus dispositivos electrónicos, o incluso demorarlos. Entonces no es menor, ¿no?, que los organizadores de este movimiento y esta movilización antirrepresiva tomaran, ¿no?, esta nueva consigna, y que es global, es una consigna global, porque acá se habla, ¿no?, de que no únicamente se están quemando personas, sino que también se están quemando, ¿no?, nuestros bosques nativos, hay incendios forestales que son intencionales, estamos hablando, ¿no?, de la quema que se da a través del vaciamiento del Estado, entonces en este sentido la movilización fue un espacio de encuentro, de acompañamiento también a los familiares, y acá todo tiene que ver con todo, porque no hay hechos aislados en la provincia de Córdoba, cuando por ahí uno viene controlando un poquito lo que viene sucediendo, sino que podemos hablar de complicidades, porque mientras también denunciamos, por un lado, la represión que hizo la Ministra de Desarrollo Humano, nada más y nada menos que la semana pasada, ¿no?, anunció que está trabajando en un Código de Procesamiento Penal Juvenil, Liliana Montero, que es la Ministra de Desarrollo Humano, ¿no?, y adelantó que lo van a enviar a la legislatura en las próximas semanas, ¿no?, que es este proyecto para definir cómo actuar ante casos excepcionales de jóvenes en edad no punible que delinquen, y es la misma Ministra a las que hace 15 días, ¿no?, le pedían la denuncia por los hechos que se suscitaron en la CNAF, institución que se encuentra bajo su órbita, la CNAF es la Secretaría, ¿no?, de Niñez, Adolescencia y Familia, donde no únicamente los reclamos vienen por las malas condiciones laborales y de infraestructura, sino que hablamos de cosas muy graves, como negligencia, como abusos que se dan dentro de esa misma institución, y también, ¿no?, de sobreprecios. Entonces, la verdad es que las instituciones en Córdoba vienen creando todo lo que es un sistema bastante mortuorio, ¿no?, y esto es mi reflexión para lo que son los niños, los adolescentes y la familia, sin hablar si a eso le agregamos lo que es el adjetivo de pobre. Y en este todo tiene que ver con todo. ¿Qué pasa, no?, con el sistema penitenciario, porque en menos de dos semanas se conocieron dos muertes. Una les comenté, que fue la de Carla Glasscom, en el servicio penitenciario número 3 de mujeres, que después hubo una huelga de hambre para reclamar las condiciones, ¿no?, la mejora de condiciones médicas y de asistencia. También la de Kevin Godoy, ¿no?, que murió por quemaduras en hechos que aún no están esclarecidos y donde también, ¿no?, la red de derechos humanos viene denunciando, ¿no?, que el sistema penitenciario en la provincia de Córdoba, ¿no?, la verdad es que es un verdadero mecanismo de tortura. Y ni hablar, ¿no?, si a esto le sumamos, si esta noticia no tiene ni más de diez días, ¿no?, la protesta que llevaron los internos de Bauer, ¿no?, del penal masculino, donde realizaron una quema de colchones para protestar en contra de las condiciones habitacionales, ¿no?, debido a que el principal problema hoy es el hacinamiento. ¿Y qué pasa, no?, en todo este contexto. También se conoció la noticia, ¿no?, de que el jefe de seguridad capital acá fue apartado, ¿no?, por denuncias de acoso y exhibicionismo por parte de una compañera, y ni hablar de la cantidad de funcionarios de las fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba, ¿no?, que están enfrentando cargos por asociación ilícita, entre otros varios. ¿Y qué pasa, no?, en todo este contexto el ministro de Justicia no se ha expedido, que es de quién, bajo quién está la órbita del sistema penitenciario, y si hablamos del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, que tiene a su órbita, ¿no?, todo lo que es la policía de la provincia y demás, lo único que hizo fue celebrar esta última semana lo que fue el desembarco, ¿no?, de Prefectura Naval Argentina acá en Córdoba, y donde incluso se le consultó, ¿no?, sobre cómo considera este gasto nuevamente, que después sabemos que cuando se dan los pedidos de informe no están los números claros. Así que a partir de ahora vamos a tener a 51 efectivos, ¿no?, de Prefectura Naval Argentina en lo que es Embalse, en la Unidad Turística 4, y es un convenio colaborativo, ¿no?, que viene, que data, en realidad tiene un antecedente en el 2016, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, pero que no llegó a nada, y casi una década después, ¿no?, sale este acuerdo, también en el marco, ¿no?, del vaciamiento de fabricaciones militares de Río Tercero, donde ahora, posiblemente, 1.100 familias podrían quedarse sin su puesto de trabajo y la verdad es donde están desguasando todo lo que es nuestro patrimonio y ni hablar, ¿no?, de la lucha que continúan llevando los petroquímicos de Río Tercero. Estamos hablando de una ciudad en la cual, si uno suma, prácticamente 1.300 familias se quedarían, ¿no?, sin su sueldo con el carácter alimentario que eso tiene. Y también otra cosa que se suscitó, ¿no?, en los medios fue una denuncia penal, ¿no?, que incluye no únicamente al gobernador Martín Charchora, sino que también al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, y también, ¿no?, la presidenta de la legislatura, Miriam Prunotto, que tiene que ver, ¿no?, con la adhesión a este famoso Ríghi Cordobés. Y la verdad es que me parece muy interesante porque esta denuncia también, que viene, ¿no?, a través de la FUNAM, la Fundación Nacional para la Defensa del Ambiente, viene a deslindar un par de cosas interesantes. Este Ríghi Cordobés se aprobó sin lectura, prácticamente, fue presentado un día antes de una sesión e incluso contó con 32 votos. Lo interesante acá es que esta denuncia habla de que para este tipo de modificaciones en la ley se necesitan dos tercios de la legislatura. O sea que incluso podría ser inconstitucional, ¿no?, este Ríghi que se aprobó nuevamente para favorecer, ¿no?, a lo que es el agronegocio y el desarrollismo inmobiliario. También, si hablamos, ¿no?, de números de lo que es esta provincia, este miércoles va a tener lugar lo que es la primera lectura del presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto, ¿no?, que se está estimando aproximadamente nueve billones y donde incluso es extraño, ¿no?, cuando uno lo revisa, cuando uno controla los números, si es una provincia superhabitaria, ¿por qué hoy estamos pidiendo, o no?, a la legislatura de Córdoba que habilite la solicitud de crédito y toma de deuda y donde incluso también trascendieron en los distintos medios que posiblemente, posiblemente, porque no está confirmado, en la negociación que tiene el gobernador con la Nación para lo que es la deuda de la caja de jubilaciones en la provincia, que recordemos que esto tiene que ver con el pacto fiscal del noventa y nueve donde Nación se compromete, ¿no?, a equiparar lo que son las cajas jubilatorias de aquellas provincias que no las cedieron a Nación, se podría estar negociando lo que es el canje de esa deuda con el otorgamiento de FADEA al gobernador Martín Charchora. No está confirmado, pero es una posibilidad. Estamos hablando de que la deuda de la caja, de acuerdo a algunos números, asciende 450 mil millones y si hablamos no de otros pasivos vinculados con la caja, hablamos de 700 millones, algo que tampoco es menor en esta provincia, ahora el 29 de noviembre va a tener lugar la decimoprimera marcha de la salud mental acá en la provincia el 29 de noviembre a las 18 horas en Colón y Cañada y si hablamos también de algunos números en salud mental hay dos políticas públicas que son en torno a lo que es salud mental en la provincia, en primer lugar lo que son los centros asistenciales de salud mental, hablamos de 15 centros que están distribuidos en toda la provincia y la segunda es la asistencia y la prevención de las adicciones y si hablamos también de números la verdad es que son horrorosos los números en la última década se perdió más del 50% del presupuesto para estos programas y el 90% del recorte se produjo principalmente en las 15 instituciones de asistencia a la salud mental el principal componente de ajuste del gasto son los salarios y ni hablemos de la ley nacional que obliga que las provincias destinen el 10% del presupuesto total de salud en lo que es salud mental en Córdoba ese presupuesto oscila entre el 4 al 5% mientras nuestro gobernador está hablando de que el nuevo presupuesto presentado en la legislatura no tiene un engrosamiento de lo que son las partidas de salud de educación y de seguridad lo cierto es que hay que estar atentos y analizar también porque una cosa es lo que le queremos destinar a cada una de estas partidas y otra después es cómo se ejecuta finalmente wow qué panorama la verdad es que es un panorama desolador y que también sucede que muchas veces cuando uno es ciudadano cuando uno se moviliza la verdad es que la realidad es muy distinta a la que se vive en los medios acá en nuestra provincia que es una provincia que tiene un hermetismo total a nivel mediático que no escapa a la hegemonía y que incluso está complicada la situación porque hasta el mes pasado yo les contaba que la mayoría de los cordobeses está cubriendo las tres partes de lo que es la canasta básica hoy no están llegando a cubrir en este nuevo mes lo que es la canasta básica y ni hablar del aumento de los servicios también acaba de anunciarse lo que es el nuevo aumento de los transportes en colectivos donde pasa de 940 a 1200 pesos les quiero hacer una pregunta Nela permíteme Martín que es parecido a lo que nos decía hace un ratito Felisa Michelli y cómo está el apoyo cómo está la gente frente al gobierno cordobés a mí lo que vengo viendo y esto es mi mera reflexión es que creo que hoy hay por ahí ojos más puestos en lo que está sucediendo en este gobierno que no así pasaba con Schiaretti el anterior gobernador creo que hoy y me viene pasando que en todas las movilizaciones que vengo participando y que siempre hay un repudio generalizado directamente con lo que es Nación hoy por hoy también se está mirando lo que está pasando en la provincia y todas las denuncias que tiene el gobernador Martín Sarsora creo que hoy hay más visibilidad digamos en cuanto a eso y que también tiene que ver con esto que había comenzado a principios de año con su carrera política y demás entonces eso también llevó a que hoy se esté mirando un poco más lo que es la gestión de gobierno no solamente en la provincia sino también en lo que es la ciudad Los estatales también están mucho más activos ¿no? Ate con respecto al gobierno de Schiaretti ¿o no? De Sarsora sí es cierto ahora sí están más activos ahora que antes no solo que están muy activos sino que es muy interesante también el manejo que vienen teniendo redes sociales Asociación de Trabajadores del Estado y donde muchas veces no están demarcando lo que son conflictos laborales y también denuncias muy importantes que antes a lo mejor no se conocían a mí me pasa que hoy por ahí visito mucho lo que es la agencia de noticias de la Sete Autónoma de Córdoba y la verdad es que hoy hay una producción y se viene gestando una visibilización de hechos acá en la provincia que antes no pasaba o que al menos hasta el año pasado no sucedía porque en la provincia aparte de la hegemonía mediática también todas las leyes de la legislatura no salen en los medios en los medios no te cuentan que modificaron con mayoría absoluta lo que es la ley de ambiente no te cuentan que modifican lo que es el código de convivencia entonces había todo un cierto silenciamiento y hermetismo que hoy por ahí está costando más no contener lo que está sucediendo puertas adentro Muy bien Ornela otra vez muy muy inquietante tu informe por lo bueno no tanto por la mala noticia sino por por el acompañamiento que haces de la sociedad que está fijándose un poco más o que tiene más elementos a mano que la anterior gobernación para interactuar y tener opinión pública así que te agradecemos mucho esta columna de hoy como siempre y la verdad que tenemos una mirada que no es común sobre lo que está pasando en Córdoba muchas gracias Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos Feliz Juan Domingo